El hecho mismo ha generado todo este movimiento, ¿no? Desde que termina el ciclo Farías, quién iba a ser, el tema de cómo llaman a una licitación, si quieres, a este tema del técnico, la forma, la coyuntura, todo creo que apuntaba a esta respuesta por parte incluso de la organización, ¿no? Que ha sido destacada, pero esperemos que también se responda a la altura en la parte deportiva, ¿no? Creo que ese es el... ¿Con qué se quedan de todo lo que dijo Costa? ¿Qué fue lo que más te...? Yo creo que la unidad, ¿no? Definitivamente ese es el punto clave. Comenzó su discurso con eso y lo que más ha hecho énfasis, ¿no? Según mi criterio. Eso debe ser siempre, ¿sí? Siempre se debe pensar en ese sentido, sea quien sea, ¿sí? Yo creo que la única forma es empujar todos el carro para el mismo lado. Pero vos sabés que el tema de la unidad una vez es solo teoría, ¿no? Porque el momento que se cruce el interés de la selección con el interés de algún club, chao unidad. Ah, seguro. Eso ha pasado siempre. Ojalá sea una unidad verdadera, ojalá los presidentes de los clubes se propongan y brinden un apoyo total, digamos, ¿no? Porque fíjate vos que antiguamente la Liga tenía su calendario y la Federación tenía otro. Ahora vos tenés la posibilidad de hacer un calendario único que te permite empezar a poner los partidos de la selección. Pero usted que ha vivido esto y creo que es un acierto. Bueno, y no lo hemos tomado en cuenta seguramente porque en cuanto a funciones siguió el sistema de tres cabezas, si quieres, ¿no? Claro. Pero ahora desde que se ha manejado de esta forma y que todo dependa de solo el comité ejecutivo que tiene, si es representante de división profesional y división aficionados, este tema de una sola cabeza como que genera esta posibilidad que usted dice, ¿no? Y este intento este año manejar un calendario que no complique tanto a los equipos que están en competencia internacional y con selección en la recta final de César Farías, como que ya todos daban sus jugadores, ¿no? Me parece que ese fue un punto importante. Un tema positivo dentro del marco de la unidad que comentaba el nuevo entrenador es que hubieron manifestaciones públicas de Marcelo Claure, por ejemplo, del Pampa Viaggio, donde dan todo el apoyo de sus jugadores para este nuevo proceso de entrada, ¿no? Este, ojalá, yo estoy totalmente de acuerdo con el profe Aragonés que muchas veces eso queda en discurso, pero ya hay una declaración pública y eso es positivo, ¿no? Positivo para el inicio. Gracias. Gracias.